Amor, ¿me veo gorda? ¿Cómo me quedas? ¿Puedo ser honesto? Sí, puede ser muy gorda Sí, machín Una vez mi vieja me preguntó eso Me dijo, gorda, ¿qué tal me veo con este vestido? ¿Cómo me quedas? Le digo, a ver, ruédate un poquito más para la izquierda Ándale, ahí Ay, ¿cómo son? Y el de Flores que compró, que se acabó la primavera ¿Se acabó la primavera, güey? Pues el burro del día es un hombre De que quiso como darle una probadita de su propio chocolate A su pareja, a su esposa A BD, ¿en qué sentido? Porque tú sabes de que, por ejemplo, yo he tenido parejas Donde me gusta que me acompañen a ir al mall o a una tienda Ay, no, qué aburrido, güey Para probarme la ropa y que él me desopinió Porque a final del día, no lo digo yo No lo digo yo Lo dice un estudio Y una psicóloga que dice, escuchen esto A ver Dice que las mujeres nos gusta llevar a nuestras parejas A las tiendas o a probarnos ropa Porque queremos que ellos nos encuentren atractivas ¡Está loco, hombre! Pero es que se tardan No Odio Si hay algo que odio en esta vida Es ir de compras con mi vieja la Sargento Con mis hijas Ay, no, qué aburridísimo Y de todos modos, ustedes no están contentas Y ustedes se quieren ver bien para las amigas ¿Y sabes qué? Para que te digan Ay, qué guapo te miras con ese vestido Para que te digan Ay, qué guapo te miras con ese vestido Mentiras que es para tu marido Mentiras Pues ella dice Ella dice en este estudio Dice Ellos huyen porque tardamos Güey, mucho Sí, güey Porque nos encanta probar No Ellos esperan atrás del probador Y resulta ser incómodo de ver tantas mujeres en una tienda Al mismo tiempo Porque ¿Sabes qué pasa? Porque sienten incómodos Porque tal vez ven a otras mujeres atractivas No No es eso Eso dicen No es eso Duelen los pies, güey Pues te sientas en un banquito Y juntan los banquitos Hay banquitos No hay banquitos Carla No hay banquitos en las tiendas ¿Seguro? En medio del mola Ahí te ponen uno Pero estás Y luego la mujer Vente Métete conmigo Acompaña Aquí Aquí te espero Mejor No, vente Pájale Tú dame el cierre ¿Sabes por qué? También porque dice De que nos gusta probarnos la ropa Y hacerle la pregunta a nuestra pareja Mentira Porque se supone Que nuestra pareja Tiene que ser honesto con nosotros Cuando le preguntamos Amor ¿Me veo gorda? ¿Cómo me quedas? ¿Puedo ser honesto? Sí Puede ser honesto Sí, soy gorda Sí Machín Una vez mi vieja me preguntó eso Me dijo ¿Qué tal me veo con este vestido? ¿Cómo me quedas? Le digo A ver, ruédate un poquito más para la izquierda Ándale ahí Ay, ¿cómo son? Y el de flores que compró Que se acabó la primavera Se acabó la primavera Güey, sí Pues, muchachos Este burro del día Güey Mentira Qué guapa Mujeres No le hagan Este daño Güey, yo ya le dije a mi vieja Mi vieja sabe que Odio ir a la tienda con ella Váyase sola Váyase con sus amigas Váyase con sus hijas Cómprese lo que quieras Cómprese lo que quieras A mí me vale madre Yo no quiero estar allí Güey, y odio El modelo de venta De las tiendas A ti lo que odias Es ir a gastar Ni una sillita Tacaño Ni nada O sea, por lo menos Hoy ya tenemos Los celulares Güey Pero antes Que nada más veías paredes Güey, antes nada más veías Otras tiendas ¿Pero cuándo fue la última vez Que tú fuiste a comprarse Tu propia ropa? No, yo no voy a mí Exactamente ¿Quién la compra? Su vieja ¿Sabes que me está ahí gordo, Carla? ¿Cuándo fue la última vez Que fuiste a comprarte tu propia ropa? Yo me pongo lo que me regalan Aquí en la radio Me traigo chamarrito de la radio Pantaloncito de la radio Y la camiseta Gente la regalan Un radio Transformers Oh no, esta es de los Transformers Esa la compra Estás en línea No, estas sí las compro ¿Sabes qué no me gustan Esas tiendas? ¿Qué? Los maniquís Están bien chidos Me dan ganas de llevarme Un maniquí Dejar la vieja allí No neta Los maniquís están bien bonitos Pues este hombre Decidió darle una cucharadita A su esposa ¿De qué? A ver De cómo él se siente ¿Y qué hizo? ¿Y a dónde la llevó? Cuando ella lo lleva a la tienda Él la llevó A donde les encanta Estar a los hombres Donde van Y nunca quieren salir A una tienda de ferretería ¿Qué? No, yo también No me gusta ir mucho A mí sí ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Convenciones de juguetes? Ay no Eso mi reina Así me aburro yo Cuando me llevo a las tiendas Oye ma Ah, no ¿Verdad que no haya que ver? Pues lo mismo Me canso yo De andar ahí en las tiendas Buscando ropa Buscando zapatos Cuando yo no quiero ir Ahora Aquí se va a estar conmigo Comprando herramientas Ándele ¡Qué bueno! Le di una Cuchara ¿Cómo se llama eso? Cuchara Un chocolate That's good Para que se le quite a la dieta Ay no Ok, ok, ok Y también en el estudio No les quería decir ¿Qué? Pero también en el estudio De esta psicóloga Dice ¿Qué dice? Que muchas veces Y más en aquellos años Hace 20, 30 años atrás Cuando las mujeres No solían trabajar Y ganar su propio dinero Como ahora en día Muchas veces Era plan con maña ¿Para? ¿Por qué? ¿Para que le compraran? Para que él pagara Para que él pagara Mi amor Y en el sentido De que mi vieja La sargenta Maneja todo lo que yo gano Ahora los tiempos son diferentes Yo no necesito ir No, ahora los hombres Somos más estúpidos Sí Eso es lo que No me lo crean a mí Yo no soy nadie A ti nadie te cree nada Güey Eres el loquito del barrio Yo estoy hablando Porque esto salió en la noticia Y fue noticia de última hora ¿Cómo no lo vi? A ver Porque tú te la pasas En el celular Viendo monitos Entonces Gente como yo Que vivimos Del periodismo De la noticia Estamos en esta fuente Informativa A la madre Tenemos que estar al pendiente De lo que está pasando En el mundo Ay feo Por favor Y ayer No fue porque te lo contaron Ayer Ajá Se paró la La rotación de la tierra ¿Qué? A ver ¿Qué significa todo esto? Permítame A ver La tierra ¿Cómo no sentí nada? La tierra Rota De izquierda A A derecha Porque es Como el reloj Ni moque De izquierda De izquierda No Es como el reloj De izquierda A derecha A derecha Ok Entonces ¿Qué pasa? Paró la tierra No sé si se dieron cuenta Bueno no se van a dar cuenta Están en los lugares Ustedes todo el día Ayer Pesaron menos Que lo que pesan hoy ¿Qué pesa? ¿Qué pesó? Ustedes Todos ¿Qué? Al parar Me subí a la báscula esta mañana Subí 5 libras En vez de andar bajando Hoy Hoy Pero ayer cuando paró la rotación Por una milésima de segundo Maldita sea Me habías avisado Ahí pesamos menos ¿Por qué? Porque la gravedad Paró Podías hasta brincar Hasta dos metros de altura Tres, cuatro ¿Qué? Porque paró la gravedad Feo por favor Paró por una milésima de segundo Si hubiéramos logrado eso Hubiera videos por todos lados En redes sociales Es una milésima de segundo Paró la rotación Y empezó a dar vuelta De derecha a izquierda Ahora Eso Eso Va a ocasionar No creo yo Si la tierra se detiene completamente Salimos volando Por una milésima de segundo Está comprobado Feo Fue el chifo No, no Chira así No, güey Si fuera el cambio así De un lado para el otro Vamos a escuchar Hasta nos sentiríamos raros, güey Yo creo que nos moriríamos Lo que dijeron los científicos Tú no eres científico Por favor, ponga atención Esta es una noticia Muy importante Relevante A ver, espérame ¿Quién es este loquito? ¿Otro loquito igual que tú? No, es un colega mío Pero muy famoso ¿Quién se llama? James James Jaime ¿Jáime Moussen? Moussen Moussen Jaime Moussen James Moussen Oh, Jaime Moussen Es el rey de los loquitos Jaime Moussen Es el líder La NASA lo pide La NASA Ay, Jamie Jensen Moussen Aquí lo hemos tenido Y no le Ay, no Jaime Moussen Es un mentiroso Ponme la noticia, por favor Fue publicada por la revista Nature Geoscience Donde se anuncia Que el centro de la Tierra El núcleo de la Tierra Se inventan esos nombres ¿Tú crees que va a mentirla? ¿Cómo se llama el qué? La revista Nature's Science ¿Sabes qué era eso? Nature's Science Nature's Science ¿Cómo? Nature's Science Nature's Science Se inventan las fuentes, güey La Nature's Science Y la Tal vez es de ellos Tal vez es de ellos mismos Y luego no dicen NASA Dicen la masa ¿La qué? Ha dejado de moverse Y de hecho se piensa Que va a girar próximamente En un sentido contrario Aunque dicen que esto No va a causar el apocalipsis Sí podría generar cambios Muy importantes Como la duración del tiempo del día Podría también afectar La distribución De las mareas De la profundidad del mar Imagínate De la constitución de los continentes En realidad No se sabe Qué es lo que podría ocurrir Sin embargo Esta noticia Pues realmente Ha llamado la atención De los científicos Al menos podría generar Un cambio Del magnetismo terrestre Usted sabe Que se ha estado moviendo El polo magnético Considerablemente De un año al otro Esta podría ser la explicación Y en breve Podríamos tener Un cambio En la polaridad El norte se convierte Literalmente en el sur Y viceversa Sí Sí, fíjate Ahora Si Abregón va a estar en Francia ¿Qué les dije? Si Abregón va a estar Argentina va a estar En Rusia El fin está cerca Sí, sí está Don Telán Pero Deja de ver Tik Toks Por favor Y te quejas Que nosotros Somos en los celulares Por favor El centro de la tierra Ustedes saben Que es puro hierro ¿No? Hierro líquido Derretido Es lava El centro de la tierra El núcleo No lava Digo, perdón No lava Es hierro Es hierro Güey Hay un problema Que la NASA Está hablando Ya con los chinos Güey La NASA Sí, güey ¿Cómo? No, no, no ¿Qué le dice? A ver, chinos Venga, vamos No, le dijo a China Le dijo, ey Ustedes hacen los relojes Simón Ay, no Escasio Sí Ah Dice Cambió la rotación de la tierra ¿Qué gacho nos echó? Shakira Dijeron De izquierda a derecha Está de izquierda a derecha La rotación de reloj Ahora le dijo Rusia a China ¿Qué le dijo? Va a haber un pedo Dijo Saco a conclusión Que va a ser muy peligroso eso Al cambiar la rotación de la tierra Ya no va el tiempo De acuerdo a De izquierda a derecha Como el reloj Ahora hay que cambiar Todos los numeritos de reloj Al revés Ese es el pedo Ese es el pedo Yo creo que estamos de acuerdo En que Sobre todo nosotros Los hispanos Somos muy Inteligentes Somos Muy Somos Me huele a manada Digo a la mosca Somos unas personas Las cuales Nada más le encontramos La manera a algo Y agárrate Y a transear Y a transear A exprimirle A aprovecharle A aprovecharse Del empleador Etcétera ¿Aló? Les voy a platicar La historia De este Empleado De call center Que su trabajo Es obviamente Ese El recibir Llamadas De parte de clientes Sobre todo Durante Esta pandemia Que acaba de pasar Muchachos Que se puso muy de moda Cerraron varios lugares Donde El cliente a veces Llevaba cosas Oiga Fíjese que no funciona Esto Específicamente Él trabajaba Para un call center De computadoras Ah mira Entonces la gente Que compraba computadoras A veces tenía algún problemita Y lo que hacían Era llamar Al 1-800 Y recibir llamada Por el teléfono A veces puede ser A lo mejor videollamada De que de repente A ver este Es que no le encuentro No le hallo Ni nada de eso Pero pues Se le paga ¿Para qué? Para que conteste Para que conteste Y ayudarle Al cliente Pues resulta De que este vato Lo despiden Ah mira Y la carta de despido Incluía Fraude Deslealtad Y abuso Y abuso De confianza Ay no ¿Qué estaba haciendo? Este vato Se autoyamaba A él mismo Para cobrar Para no contestar Llamadas de los clientes Oh my god Oh my god Nada más Qué inteligente Seguro que no era De Sonora O de Chihuahua You can't be mad That's pretty cool O de Honduras También Alastrados Enmaizados De estos Eh mira Le agarró Le agarró ¿Cómo dice? El niche La mañita La mañita Mira Este vato Lo que hacía Agarraba El teléfono De la compañía Que le instalaron Ahí Porque Cuando los mandaron A la casa Por la pandemia Se aseguraron Que Que todo el mundo Tuviera El equipo El equipo Necesario Para trabajar Desde casa Uy ese voy a estar En Cancún Le instalan El telefonito Y todo el rollo Entonces él decía Ajá Chin mene Pues quien me lo va Quien me lo va a estar Revisando Se marcaba el mismo A su teléfono celular Horas Y ahí se tenían Si En total La compañía Registró De que Hubo 22 horas Con 40 minutos Y 8 segundos A su A su teléfono Estás hablando Que mínimo Exprimió Unos 3 4 días Y del mismo Número Marcado Si o sea Se agarraba Breaks El vato Pues Oh si Hoy te voy a ir al break No me llames No me llames Si Me llamo No me llamo Y se paraba Y se paraba Y se iba a ver La tele Estaba en su casa Pues si Se ponía a jugar El playstation Pues fíjate Todavía que lo corren Este vato Va y demanda A la compañía Ante la corte No me digas que ganó Y la corte No si la corte le dijo Señor disculpe Pero si efectivamente El auto llamarse Usted pues no procede La demanda Entonces La actitud Ha sido un hecho puntual Y se siguió repitiendo Fue lo que dijo La corte Entonces efectivamente La sanción de despido Es proporcional Y adecuada A la gravedad De los hechos Pero nunca llegó tarde Andale Estaba puntual en su chamba Estaba en la cama Hombre No me hubieras dicho esto Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Agárrense 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 I got cases On all of you El pelón Nomás se la mantiene En la computadora Buscando monitos Monitos Sí Carla Medrano Nada más está En el teléfono En el intingrán Estoy viendo La gente comentar Texteando ahí Yeah right Nomás está con sus amigas Y con los novios Y los pretendientes Pretendientes Tengo Y el feo El feo que así No está en el teléfono Ponte la Ni le sabe La tecnología El feo Se va al baño Y dura ya como media hora Es que Se me bajó el azúcar Mi sueño La presión Vas a dormir Vas a dormir Imagínate una mansión De esas que tienen hasta piano Allá adentro Tienen dos, tres cocinas Tienen establo Veinte recámaras Ochenta baños No, no, no Hay mansiones Grandísimas Perronas De esas que se ven En las películas ¿Tú sí te has quedado Carlita en esas? No, una mansión no Dijiste que sí pues No, pues la única La mansión más grande Que la que hay que visitar Es tu casa Pero chapá ¿Qué te digo que no sé? Sí En casi casota grande Pero yo en realidad Acuación no ¿Tú? ¿Y el dueño del minijet? Al minijet ¿No tenías mansión? ¿No eras tú el dueño del minijet? No Yo me quedo en un hotel Ahí andaba presumiendo Un minijet ¿De quién era? De un amigo Yo me quedé en un hotel ¿Y para qué mientes? Había veinte recámaras Hay cientos Pero no era mansión Pues señores Si se quisieran Quedar en una mansión ¿Qué creen? ¿La pueden rentar Por tan solo Quinientos dólares Shut up No, no, no A la semana No, no, no A la semana ¿Cuánto cuesta una mansión por noche? No sé No sé Me imagino que Una noche en una mansión No sé Carlita ¿Qué te gustan? ¿Diez mil dólares la noche? ¿Quince mil tal vez? Ay, güey Pues por quinientos dólares La semana Pero hay una pequeña trampa Hay un detalle Guap Esta mansión Muchachos Es brujada Es una morgue Ah, no, gracias Ahí se llevan a cabo No Velorios Todos los días Ni loca me quedo ahí En la recepción Ni que me paguen Entonces ¿Hay aparecidos? La pequeña trampa es Esa Te puedes quedar Pero con una condición Tienes que limpiar Después de que hayan velado el muertito O sea, van a llegar los muertos En la mañanita Caminando Lo ponen ahí En la sala No, no, pues llegan en el cajón, güey Ya preparados Y que puedan tener daño Es como una casa funeraria, pues ¿Y tú eres la que lo cuida o qué pedo o qué? A tu abuelo, ahora que se muera, Carla Ponerlo en tela Señor ¿Va a ser eterno o qué? Más eterno que usted sí Entonces Cuando el muertito se va con los familiares A ti te va a tocar Limpiar los sirios ¿Qué? Los ¿Paños? Pañuelos que hayan tirado ahí los familiares llorando Está bien, Carla La cara de chacha ya la tienen A lo mejor limpiar ¿El cuerpo tú lo traes? Ya ves, ¿cómo se llaman estas cosas? Que les ponen la foto y todo ¿Las coronas? No, no, güey Que les ponen El altar, ¿no? Los papelitos, pues Estos que andan repartiendo ahí todo el rollo ¿Los volantes? Todo eso Pues parecen volantes Algo así El rezo y todo Ándale, correcto Feo, ya La biografía Tú ahorita para que te den descuento Cuando te toques Entonces Cuando todo mundo se vaya Ahí Te puedes quedar a dormir Gente que se ha quedado a dormir Dicen Han visto espíritus Que se les ha aparecido ¡Shut up, el muerto! ¡No! Dicen A mí se me subió el muerto Dicen Se quedarían, muchachos Te quedo en tu cara Se quedarían en un lugar No, güey Donde hay muertos también De repente Yo sí No sé si hay refrigerador Y que ahí los dejen Pero ahí los velan Yo sí Para la experiencia, güey Yo no les diera ni que me pagaran Tengo mucho miedo Un espíritu ahí en la noche Oye, pero Antes Antes los muertitos se velaban en casa Así velaron a mi abuela A mí me ha tocado ir a velorios en casa ¿Dónde la velaron ahí? En la casa En su casa No, no en la casa de ella Sino que en la casa que tenían Donde ellos crecieron Como la casa de la familia Exacto Pero ahí en la mansión no velan Porque ahí se quedan a dormir Los familiares, ¿no? Ah, también Buen punto Ahora yo digo Mi respeto es para la Chayo Ella está acostumbrada a dormir Con dos muertos todo el día ¿Cuál es? El feo y su amigo ¿Cuál amigo? Un amigo que va y los visita Y ya se murió Que de hecho Y nacimos juntos Que de hecho Se murió Y nacimos juntos ¿Por qué?